Cristiano Ronaldo consigue su primer título en Arabia, que pasa es nuevo portero del Real Madrid Y si, Harry Kane es presentado como nuevo jugador del Bayern Múnich Todo esto y más, ya sabes, quédate Y arrancamos el día, claro que sí, con la novedad de que Cristiano Ronaldo al fin es campeón de Arabia Saudita Así es, al derrotar 2-1 al conjunto del Al-Gilal Y si, todo lo hizo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo notó los dos goles, primeramente para mandar el juego a tiempos extras Y después en el primer tiempo extra, el portugués lo liquidó para quedar 2-1 marcador final Kepa, el exportero del Chelsea, ahora pasa a ser nuevo jugador del Real Madrid Y si, esto como reemplazo de Courtois, que será aproximadamente de un año Llega a sesión a préstamo por una temporada sin opción a compra por parte del Chelsea Es bastante criticado este fichaje debido a que Kepa no ha tenido el mejor nivel últimamente Pero esperamos que le vaya muy bien en esta nueva etapa con el Real Madrid de su nueva temporada Y bueno, va a vivir el sueño que cualquier portero le gustaría ser El portero del Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo Harry Kane al fin es presentado como un nuevo jugador del Bayern Múnich Así es, el día de hoy ya fue presentado como un nuevo jugador del Bayern Múnich Y si, hoy se podía haber estrenado en la Supercopa de Alemania Pero lamentablemente ni jugó Y aparte el Bayern Múnich fue goleado 3-0 ante el conjunto del Leipzig Una vergüenza la verdad Pero, este, pues ya ni Harry Kane ni en el Bayern Múnich va a poder ser campeón La verdad es que yo ya no sé en qué equipo puede ser campeón Harry Kane Yo ya, no sé El caso Moisés Caicedo Así es, este jugador que parecía ya estar todo arreglado con el conjunto del Liverpool Incluso hacer una cifra histórica Así es, se hablaban de incluso 126 millones de euros Un fichaje simplemente abismal lo que iba a ser el conjunto del Liverpool Por este jugador ecuatoriano Pero no, el ecuatoriano negó Dijo que no, no quería llegar al conjunto del Liverpool Y respetó el preacuerdo que ya tenía con el equipo del Chelsea Un acuerdo que ya tenía hasta el 2031 Pero, pues el Chelsea tenía que igualar la oferta por el conjunto del Liverpool Así que parece ser que el Brighton y el conjunto de Londres Ya están en proceso para cerrar el acuerdo Así que en los próximos días podemos decir Quirgo de Fabrizio Romano Y sí, Moisés Caicedo podría pasar a ser un nuevo jugador de las filas del Chelsea Embele oficialmente ya se presentó como un nuevo jugador del París en Germán Así es, llega con un contrato hasta el año 2028 Y bueno, en una transferencia de 50 millones de euros Y pues ya, no voy a decir nada más de este fichaje Traicionó al Barcelona Y ya, punto Jude Bellingham brilla en su debut con el conjunto del Real Madrid Así es, parece ser que este jugador de Inglaterra Ya terminó encantando a todos los aficionados madridistas Anotó gol en el primer partido de la liga del conjunto del Real Madrid Y vaya, pues que también está jugando desnudo el jugador La verdad, lo está haciendo bastante, bastante bien Y esperemos, la verdad, que lo haga bastante bien Jude Bellingham Es un gran jugador Sabemos lo que pagó el Real Madrid 100 millones de euros Y más complementos los que vaya a poder lograr Si es que gana la Champions League Y más trofeos Así que, bueno, sí Jude Bellingham parece ser que cayó con el pie derecho En el conjunto madridista Erwin Haaland parece ser que no se cansa de hacer goles Así es, parece ser que tal cual lo dejamos la temporada pasada Erwin Haaland regresa siendo el mismo robot Anota goles Y sí, se estrena nuevamente con un doblete en la Premier League Lo hizo bastante, bastante bien Y hasta regaño de Pep Guardiola se llevó No sabemos aún por qué lo regañó Pep Guardiola Pero hasta regañito del Pep Vaya que no se lo merecía Ya había metido su dobletito Pero hasta regaño del director técnico español se llevó Pero bueno, esperemos que sea para motivarlo Y supere su récord de la temporada pasada Y vamos a las 5 rápidas del día ¡Claro que sí! Son es nuevo capitán del conjunto del Tottenham Esto tras la salida de Harry Kane Adama Trauré es nuevo jugador del Fulham Llegando como agente libre Messi y el Inter de Miami se clasifican a la semifinal de la Leagues Cup Esto tras golear 4-0 al Charlotte El Newcastle actualmente es líder de la Premier League Esto tras golear 5-1 al conjunto del Aston Villa Neymar, Kylian, Mbappé y Berati son descartados para el partido del Paris Saint-Germain En la Ligue 1 Como que ya no me siento tan cansado Ya estoy agarrando ritmo Bueno, espero que te haya gustado el video Y si es así, no olvides regalarme tu like Tu suscripción y tu comentario Para ver, para leerte, para poder interactuar Voy a estar contestando He estado contestando últimamente Así que sí, me interesa leerte Y saber qué es lo que piensas de las noticias Así que, ya sabes, nos vemos a la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!